Morán, él es secretario de la Comisión de Energía y Secretario de Trabajo y Previsión Social, así como Secretario de Desarrollo Metropolitano. Señor diputado Julio Saldaña Morán, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. No hombre, un fuerte saludo y un saludo a todo tu radioescucha, con mucho gusto. Tú eres diputado por el estado de Veracruz, un estado que ha venido padeciendo corrupción por un lado y falta de voluntad política para incentivar el crecimiento de riqueza, generar fuentes de empleo, generar condiciones adecuadas para que vivan, no solo los veracruzanos, sino en toda la república. Vemos que se presenta, diputado... Pero lo que más falta es una buena administración pública que pueda observar y atender la necesidad del mexicano. Vamos al revés, se nos dijo... Sí, te estoy escuchando, Julio. Vamos al revés, se nos dijo que la reforma energética iba a traer bondades, generar trabajo, dar beneficio a los ciudadanos, que las tarifas eléctricas iban a bajar, que los combustibles automotrices iban a estar al alcance de la economía mexicana. Y hoy vemos que no, y no demoramos, despedir el año, y vamos a despedirlo con aumentos a las tarifas eléctricas calculados en un 5.6% para finales del año. Debido, debido, bajo la excusa del incremento de la materia prima que hoy la producción eléctrica, a ese es el argumento. Mi argumento que yo he venido debatiendo es que no se tienen llenadera, no son satisfechos con lo que ya el país está padeciendo, que la economía está muy lastimada. Diputado Julio Saldaña, se nos había dicho que con la reforma energética se iba a dejar de consumir el carbón y que íbamos a utilizar más la parte del petróleo y que nos iban a traer gas barato, pero vemos que como buitres están las empresas extranjeras esperando a que México deje de trabajar con sus refinerías. Ya se anunció que probablemente las refinerías sean desmanteladas. ¿Qué nos representa para los ciudadanos estos incrementos en tarifa? Nos decías de 5.6, 7.2%. ¿Pero qué nos va a representar para 2017? ¿Cómo nos va a impactar en el bolsillo? Todo eso va a impactar a una economía de la mayoría de la población al revés. No tenemos la generación de empleo por la razón de que no se nos dio la claridad de una reforma laboral que no dio empleo. Una reforma energética que no da beneficio. Hoy la iniciativa privada, lo dices muy bien, es la única que está haciendo la ganadora. Ahora, el carbón y el gas natural, que es materia prima para producir energía eléctrica, argumentan que subió. Entonces, ¿para qué hicimos una reforma energética si no iba a ser para las bondades de los mexicanos? La reforma energética solo ha servido para desmantelar a Comisión Federal, para desmantelar las instalaciones de petróleos mexicanos y favorecer la iniciativa privada. Eso es lo que ha consentido la reforma energética. No hay bondades, Eduardo. Estamos trabajando muy duro desde la Comisión de Energía. La vez pasada tuvimos la oportunidad de debatir con el secretario de Energía, donde le pedíamos que dejara de mentir con esos spots fraudulentos donde dice que si bajan los combustibles es por la reforma energética. Si los combustibles suben y la energía sube, es por los precios de mercado, como es el carbón y el gas natural, que es materia prima para producir energía. No se entienden muchas cosas, Eduardo. Yo creo que el gobierno federal ha perdido el rumbo en la economía. En materia económica no estamos aprobados. Estamos difícilmente, cuesta baja, donde la energía eléctrica repercute para el 2017 a los ciudadanos que ahí la llevan y que eso se va a incrementar en el recibo. Yo recuerdo muy bien los spots que sacaba el presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto, que la energía iba a bajar y que la gasolina iba a bajar. Pues nada de esas dos cosas han sido ciertas. Nosotros en el grupo parlamentario del PRD siempre lo dijimos y siempre hicimos un manifiesto en contra de esa reforma porque sabíamos que era pura demagogia y era mensaje electoral. No hay, no hay aciertos positivos en materia energética y hablando de la Comisión Federal, no hay bondades para los mexicanos. Diputado Julio Saldaña, todo esto que nos platicas ya lo vivimos y lo conocemos los ciudadanos. Ustedes en la Cámara de Diputados como fracción parlamentaria, ¿qué van a hacer para evitar que el deterioro económico de los bolsillos de los mexicanos se siga dando? En blanco y negro. Nosotros propusimos una reforma a la reforma. La reforma energética ya está cantada. ¿Qué será una contrarreforma? Ya no podemos decir que la vamos a echar abajo. Pero hablamos de una reforma a la reforma en materia fiscal. En el caso de los combustibles hay que bajar los montos de los impuestos. En el caso de la energía hay que seguir fomentando. Bueno, deberíamos de haber seguido fomentando los esquemos de una empresa de clase mundial que ahora se convirtió en una empresa partida en ocho pedacitos y que la iniciativa privada, pues está, como bien lo decías hace rato, yo lo digo en otras frases, está muy atenta a captar los recursos generados por una reforma que beneficia a particulares y no a mexicanos. ¿Qué propusimos para volverlo a decir en blanco y negro? Una reforma a la reforma. En el renglón fiscal, Eduardo. Fíjate que vimos que nos metieron un gol y que pasó desapercibido, casi un gol fantasma. En el caso del gas natural, 50.8% de incremento en las tarifas. ¿Cómo es posible que en Cámara de Diputados los diputados sigan permitiendo esas atrocidades? Porque va a llegar la situación a un punto en que los ciudadanos no van a aguantar, ¿eh? Te interrumpo, Eduardo. La ecuación en el Congreso no falla. Cinco es más que tres. Por eso es que suceden y pasan tantas cosas que nos preocupamos y llegamos a tener la expresión de decir los mexicanos no aguantamos más. 2016, ¿cuánto representó el impacto, el incremento en energía en términos generales, señor diputado? Hubo un balance que beneficiaba al sector industrial y beneficiaba según al 80% de todos los hogares mexicanos, alrededor de 40 millones. Y lo cierto es que en otros recibos, o en la mayoría de los recibos para lo que se va a reflejar el fin de año, representa alrededor del 6% de incremento. Quiero decir que un recibo de luz de una familia modesta, una familia de dos, pues su recibo va a andar alrededor de los 300 pesos que se preparen. Vamos a andar ahí sobre el tema de los 400 y fracción de pesos. Mira que tengo aquí en mis manos ahorita información donde dice que el incremento para el cierre de 2016 con respecto a los energéticos en términos generales, prorrateado va a ser del 30.9%. Esto va a impactar inclusive en la generación de bienes y servicios, ¿no? Sí, claro, seguro, Eduardo. Eduardo, en blanco y negro, la reforma energética ha sido un fraude. Va a solo beneficiar a particulares y no a la población mexicana. ¿Qué tenemos que hacer para revertirla, diputado? Una reforma a la reforma en el renglón fiscal. ¿Cómo podrían apoyar los ciudadanos para que esto se dé? Porque vemos que el 5 le gana al 4, ¿no? Hay que bajarle la carga fiscal a Petróleos Mexicanos. Es ahí donde está el yugo sobre la empresa. ¿Petróleos Mexicanos ha sido asfixiada por lo que nos estás diciendo, por los impuestos? ¿Podría ser una empresa viable si no se le estuviera apretando de la manera que se le está haciendo? Petróleo mexicano es la vaca que más leche da. Y la vaca que más leche da es la que más ordeña. Y la estamos asfixiando porque es la que nomás le pedimos, le pedimos, le pide y le pide Hacienda. Porque hoy los combustibles es una manera fácil, práctica y rápida de generar recursos para Hacienda Federal. A través del impuesto especial, a través del IVA, comprar gasolina barata y vender la cara, es el mecanismo más fácil para recaudar recursos económicos a través de los impuestos que ya mencioné. Hoy generan los mismos recursos que la misma petrolera, alrededor de unos 3.500 millones de pesos diarios de puros recursos del IED y el IVA. Ahora, si eso lo llevamos a la energía eléctrica, pues es casi lo mismo, Eduardo. Es el mismo esquema donde solo están buscando cómo generar para ver cómo lo gastan. Si no hay inversiones en este país, si no están dadas las condiciones y la certeza de los inversionistas para invertir en otros rubros que no sean de los que estamos hablando, pues no va a haber empleo. Y este incremento en el sector energético a la ciudadanía de nuestra población mexicana, pues claro que le va a pegar los incrementos generales, generales, alrededor del 30%, pues se van a reflejar en lastimar la economía de cada bolsillo, de cada familia. Bueno, pues eso que nos estás diciendo no solo nos lleva a la reflexión, sino que tendremos que tener mucho cuidado porque a partir del primero de noviembre, que es mañana, se dan este incremento en las tarifas. Diputado Julio Saldaña Morán, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y si me lo permites, le vamos a dar seguimiento a este tema y te vamos a estar buscando. Con todo gusto, el día viernes vamos a estar tocando en el Congreso temas del que hoy estamos platicando. Con mucho gusto, Eduardo, cuantas veces me llame, cuantas veces tienes mi participación en tu medio de comunicación. Te agradezco infinitamente. Un fuerte saludo a todo tu radio escucha. Muchas gracias, es el diputado Julio Saldaña Morán. El tema, mire, no es cosa menor, eh. Bueno, pareciera que el señor presidente, bueno y no él, eh, a lo mejor nada más su gente muy cercana se levantan con todo el deseo de servir bien a México y nos sirven de tal manera que nos generan políticas públicas restrictivas que a lo único que nos llevan es a la imposibilidad de generar riqueza. Ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pecha.